...de Magno Desfile. A su inmediata retaguardia, desfila una banda de guerra, que con sus toques militares, marca el paso a los diferentes contingentes que desfilan el día de hoy. Vibre el clarín de la guerra, resuelen las zamparrias, redoblen los tambores, una marcha triunfal, heroico colegio militar. Podemos observar los vehículos blindados ligeros M11 U-TRAP, con una tripulación de tres elementos, son empleados para efectuar reconocimientos y establecer enlace en los diferentes escalones de mando. Conocimiento, humanismo, disciplina, cuna de mujeres y hombres leales al servicio de la patria. Desfila ante ustedes la Escuela Militar de Enfermería, planteles donde refugia este de Reyes, la madre cuca, que no era la enfermera. Salto del cielo en la admisión, somos los más holaceres, todos atamos con valor. ¡Gol!